¡Suscríbete al canal! Acabo de terminar este librazo de Antonio Malpica y también es de Editorial Lo que Leo y es un libro que me super encantó porque aquí Antonio Malpica plasma su pensar sobre qué pasaría si a un niño o niña desde su nacimiento nunca le dices no se puede. ¿Qué pasaría? ¿Ustedes qué creen? ¿Que de verdad se podría lograr todo o que simplemente de verdad no se puede? Pues bueno, él lo plantea con que es posible hacer todo lo que te propongas si no tienes limitación mental. Entonces aquí esto nos lleva a una aventura que nos va llevando por el mundo desde Francia a Buenos Aires a en todos lados del mundo. Podemos vivir esta experiencia de muchas sorpresas y también de esperanza y de sueños. Esta historia me gustó mucho y también les quiero contar un poco sobre el autor Antonio Malpica. Antonio Malpica tiene una mano incansable porque ha escrito infinidad de libros que sería imposible decir aquí todos. Entonces les recomiendo que si algún día se encuentran alguno de sus libros no duden en adquirirlo. Y también una cosa muy importante es que Antonio Malpica tiene libros desde flacos, gordos, también altos y bajos. Así que también hay para todos. Para saber un poco más sobre su libro La Máquina y sobre su vida vamos a ver esta entrevista que nos dio Antonio. Hola amigos y amigas de Periscopio Espacio. Hoy nos encontramos aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con un gran escritor, Antonio Malpica. ¿Cómo estás? Muy bien Bruno, qué gusto, qué gusto saludarte. Antonio, quisiera saber cómo de ser ingeniero, porque yo sé que fuiste ingeniero, pasas a ser escritor. Sí, pues es interesante cómo pasó Bruno. Aunque déjame decirte que sigo siendo ingeniero, ¿verdad? Claro. Aunque ya no haga tanta ingeniería, pero sí ya cuando te dan tu título dicen, ya tú eres ingeniero. Por siempre. Por siempre, exacto. Pero fíjate que todo fue como muy paulatino, ¿no? Yo estaba a mitad de la carrera y me puse a hacer teatro con mi hermano Javier. Nos pusimos a escribir nuestras propias obras y nosotros mismos las producíamos y ahí convencíamos a nuestros amigos de que se subieran al escenario y todo. Y nos encantó la idea, fíjate, nos gustó tanto la experiencia que nos seguimos haciendo teatro. Y de una cosa pues ya fuimos a otra, ¿no? Yo empecé haciendo teatro cuando era estudiante y luego ya empecé a trabajar como ingeniero, seguía haciendo teatro. Pero luego dije, ¿y por qué no el cuento, no? ¿Por qué no la novela, etcétera? Y así te digo, poquito a poco me fui decantando a este oficio de escritor y fui dejando un poquito atrás la ingeniería hasta que, bueno, puff, ¿verdad? Y las letras para niños y jóvenes también llegaron un poquito así. Fíjate que yo en el año 2000 se me ocurrió también, ¿por qué no escribo una novela infantil? Y la escribí así con mucho cariño, con mucho tizón, la mandé a un concurso, me dieron un tercer lugar, me encantó tanto la experiencia que me quedé para siempre. Entonces, por lo que entiendo, ¿no siempre has escrito para niños? Fíjate que en el teatro que hacíamos mi hermano y yo se puede decir que sí era para niños porque nos gustaba mucho la comedia musical, ¿no? Pero efectivamente, por ejemplo, mi primera novela para adultos salió al mismo tiempo que mi primera novela para niños. Esta que te digo que ganó un tercer lugar, que se llama Las mejores alas, salió al mismo tiempo que mi primera novela para adultos, que es una novela de ciencia ficción que se llama El impostor. Nada más que la de Las mejores alas se sigue vendiendo y la del impostor, pues ahí se quedó olvidada en el tiempo, ¿no? Y siempre me gustó más escribir para niños y jóvenes, por eso me seguí por este lado, fíjate. ¿En qué se inspiró para generar el libro de La Máquina, que es uno de los que he leído de usted? Bueno, La Máquina es un libro que le tengo mucho cariño porque, pues casi, casi ahí esbozó una especie como de tesis personal, ¿no? Cuando digo esto de tesis es que, pues esas cosas que sí te gustaría como transmitir a las personas, ¿no? Una forma de pensar que dices, pues a lo mejor esto estaría padre que nos cambiáramos a veces el chip, ¿no? Y dijéramos, ¿por qué no pensamos un poquito más de esta manera, no? Entonces yo dije, ¿por qué no hago una novela, verdad? Ese fue el germen, en donde un niño o unos niños, no sé, en ese momento todavía no lo tenía definido. ¿Por qué no hago una novela en donde un niño, desde que está en la cuna, cuando todavía ni sabe hablar, nadie le dice que no puede hacer las cosas? Entonces, pues él... Esto por eso puede volar, ¿no? Exactamente. O puede hacer lo que sea. Llega un momento y dice, pues, si puedo hacer todo, intentémoslo todo, ¿no? Y como viven en un ambiente... Alejado de todo. Exacto, en donde nadie hay que les diga esto sí, esto no, viven completamente en libertad, pues desatan una magia muy especial, ¿no? Entonces, como bien ya dijiste, pues pasan cosas tremendas como eso, de que son tan libres que hasta vuelan, ¿no? Casi que son unos Peter Pan's ahí improvisados. Y de ahí salió la historia y, bueno, pues ahí me seguí escribiendo, pues, todo lo que ya leíste y que, te digo, la verdad me llena mucho el corazón esa novela porque tiene mucho de mí, ¿no? Te digo, es muy personal. Y, Toño, ya para ir finalizando, ¿cómo es que mides el éxito que ha tenido un escritor o el éxito que ha tenido un libro? ¿Por ventas, por qué? Pues sí, es muy relativo, ¿eh? Porque, pues, sí habría que definir qué es éxito, ¿no? Claro. Efectivamente, ¿no? Si es un éxito comercial, qué sé yo. Yo creo que el éxito así a secas, como tú lo planteas, a mí me gusta verlo de dos maneras, ¿no? Primero, cuando un libro ya está escrito, ya está publicado, cae en las manos de un lector y ese lector lo lee y lo disfruta, para mí ya es como ese momento en el que se cierra el círculo, ¿no? Cuando tu trabajo, lo que estás haciendo, cumple su función, a mí ya me parece lo suficientemente exitoso. Ahora, en mi vida personal, yo me siento, digamos, que ya no necesito más éxito, es decir, por el simple hecho de que me puedo dedicar a esto que me gusta tanto, ¿no? Que puedo decir, esto ya es mi forma de vida, ¿no? Claro, porque también puede ser tu éxito, ya soy escritor, esto es lo que yo quería, puedo vivir de esto, soy feliz. Exactamente, tal cual como lo pusiste y mientras eso siga pasando, pues yo ya no pido nada más en la vida, ¿no? Si puedo seguir escribiendo, puedo seguir publicando y me siguen leyendo, ya, no necesito que venga nada más. Ya con eso yo estoy contento, ¿no? Pero bueno, pues sí también, cada quien me dirá las cosas como mejor le parezcan, pero yo digamos que con eso ya me siento lo suficientemente pleno y realizado, ¿no? ¿Un mensaje último que quieras dar a los niños de Veracruz que nos escuchan? Pues acérquense a los libros, chicos, siempre hay un libro ahí esperándolos y la verdad es que eso se los podrá decir Bruno. Bueno, él ya ha descubierto la lectura, lo que uno siente cuando lee no se parece a ninguna otra cosa, ¿cierto? Ni a cuando ves tele, ni cuando estás en el cine, ¿no? Ni a cuando escuchas la radio o cuando, no sé, hasta te comes un helado muy sabroso. Las emociones que te desata la lectura son muy particulares y todos los que leemos gracias a eso es porque leemos, ¿no? Porque lo que nos hace sentir la lectura, ¿no? Bueno, muchas gracias Toño por la entrevista, por el tiempo que dedicaste y por haber tenido la disposición. Al contrario Bruno, gracias por andar por aquí y un saludo a todos en Jalapa. Bueno, nos vemos a la siguiente entrevista, si podemos hacer otra porque igual, y ahora sí, esta sí es la última. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.